Hoy el Real Madrid tenía que ganar, en su visita a Valladolid era un partido pendiente, hay que decirlo, de la jornada 34, en el nuevo José Zorrilla, era importante ganar para poder tener, seguir con las posibilidades, aunque matemáticamente siguen con las posibilidades, ya se ve bastante complicado, las buenas noticias llegarían un poco más tarde, lo complicado además para el Real Madrid es que en el minuto 8 salió este hombre, el más importante sin duda para el Real Madrid, focos rojos, focos rojos para el equipo del Madrid, para el equipo de Ancelotti y así también para Portugal, vamos a ver qué tan difícil es esta lesión, el 1 a 0, miren, Sergio Ramos vuelve a notar, lo hizo en la Champions, ahora lo hace en el Real Madrid y parecía, podría ser un partido a modo para el equipo de Ancelotti, la victoria los pondría en segundo lugar, muy cerca del Atlético de Madrid, pero vean, Humberto Osorio a 5 minutos del final, compañeros de la redacción estaban prácticamente llorando, vamos a hablar más adelante con ellos, no lo podían creer, vaya que hay madridistas en México y hoy, hoy sienten cómo se les va la liga, ahí vemos Atlético de Madrid ya en igualdad de partidos, 88 puntos, le sigue Barcelona 3 atrás, hay un partido entre ellos dos en la última jornada de esta liga española y Real Madrid ya está a 4 puntos de líder, la verdad bastante complicado se antoja para el Real Madrid, tiene que ganar los dos partidos, esperar que el Atlético de Madrid pierda contra, bueno, pierda en la siguiente jornada, pero que empate solamente contra el Barcelona, bueno, ya es una cantidad, una cantidad de resultados los que espera el Real Madrid, bastante complicada. Este jueves... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.